Y justo por no respetar la luz roja del semáforo, un conductor provocó un aparatoso accidente ahora en la colonia El Carmen. Al menos tres personas resultaron heridas tras volcar en el vehículo en el que viajaban. Uno de los tripulantes del auto siniestrado refirió que el conductor de la unidad con la que impactaron presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, iba a exceso de velocidad y provocó el fuerte impacto. Sí, porque venía con velocidad también el señor. Teníamos nosotros el verde, nos chocó, hizo que nos volteáramos, nos volcáramos y ya nos ayudaron la gente a salir. Los hechos se registraron en la 27 Oriente y 4 Sur de la colonia El Carmen en la ciudad de Puebla. Afortunadamente, algunos testigos les brindaron auxilio y lograron salir del vehículo, momentos después recibir la atención prehospitalaria del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas. Mi papá empezó con el dolor porque él fue el que recibió el impacto del lado y esperamos hasta la ambulancia y ya ahorita lo están atendiendo los dos a mis papás. Para evitar estos accidentes, recuerde salir con tiempo suficiente, no viajar a exceso de velocidad y respetar la señalética vial.